Este programa ayuda a que aquel empleado colaborador, el ama de casa, que recién está sabiendo de este programa, pueda seguir participando. Del 20 al 30 de diciembre creemos que es muy importante continuarlo y que se puedan beneficiar con este programa, que es un ahora góndola extendido, que no es menor, es prácticamente la mitad del IVA lo que se está devolviendo. Así que es una apuesta más que hace el gobierno para tratar de movilizar la economía y nosotros como Cámara estamos muy contentos de que así sucede. Si bien ya tuvieron un tope de devolución de los 500 pesos, ahora se renueva otro tope y la devolución va a ser de 1000 pesos, si aquel consumidor puede comprar hasta 10.000 pesos con tarjeta de crédito. En todos los casos que sean, la devolución tope va a ser 1000 pesos, que es el 10%, así que muy contento por eso. Todo lo que colabore para el mayor movimiento comercial en toda la provincia de Misiones es súper importante. Uno hablando con los comerciantes te dicen qué importante y cómo ayudó a fomentar el consumo y sobre todo en los días del Ahora Misiones, de la Hora Góndola. Es decir, todos los Ahora fueron sumando movimiento comercial, fueron incrementando las ventas. Hay estadísticas que hablan que en los días puntuales, tanto de la Hora Misiones como de la Hora Góndola, las ventas se dupliquen y hasta se triplican.